¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Cere. Bienvenidos a nuestra información para este día viernes 21 de julio año 2023. Hace poco estábamos llamando al mes de julio. Bueno, ya nos estamos despidiendo del mes de julio. Antes de iniciar con nuestro pronóstico, vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día más de vida y pedirle para todos ustedes lluvia de bendiciones. El día de ayer estuvimos dejando los comentarios abiertos para que nos dejaran allí sus sugerencias, sus comentarios. Y bueno, entre los comentarios había alguien que estaba pidiéndome que calculara un poco, que le servía que yo calculara la hora exacta en que van a salir los números. Entonces yo les voy a decir a ustedes lo siguiente. Yo sé que no les va a gustar, pero es la triste realidad. El día que yo tenga el dato fijo que va a salir mañana a las 9 de la mañana, ese día cierro el canal. ¿Verdad? Ese día cierro el canal y con los millones de dólares que me voy a ganar, porque voy a vender la casa para jugarlo todo a ese solo número, a ese dato fijo, y me voy a ir para Francia con lo que voy a ganar. ¿Verdad? ¿Entienden el mensaje? O sea, eso no existe. Bájense de esa nube, eso no existe. Hay personas que se dedican a estafar prometiendo el dato fijo. O sea, te dicen, te escriben mensajes por Facebook como, tengo el dato fijo de las 9, solo las primeras 5 personas. Ya desde ahí usted tiene que sospechar que algo extraño hay, porque si yo tengo un dato y lo voy a vender, ¿por qué se lo voy a vender únicamente a 5 personas? ¿Por qué? ¿Entienden? Es más, ¿para qué lo voy a vender? Simplemente lo juego yo, como dije, vendo mi casa y yo sé que me voy a comprar una mansión por los millones que me voy a ganar. ¿Verdad? Eso no existe. Se pueden hacer cálculos para determinadas horas. O sea, yo puedo pensar que el número, digamos, número 30 va a salir entre las 4, entre el sorteo, digamos, de las 4 y de las 7 de la noche. ¿Verdad? Pero que yo sepa, o que yo, o que cualquier persona que se dedique a pronosticar, sepa a qué hora exacta va a salir un número, eso no existe. Lamentablemente existen estafadores y te venden ese tipo de ilusiones. Ustedes las creen, entonces, por eso, viven perdiendo el dinero, regalando el dinero. Cuando usted le hable de un dato fijo, huya de ahí, quieras un poquito, valores su dinero, su dinero lo trabaja. Realiza un esfuerzo para usted regalárselo a un estafador. Tengo el caso de una amiga que por vía WhatsApp me decía que la persona con la guía está suscrita. Le ha dicho que los números que él da, se los da la inteligencia artificial. Fíjense usted hasta dónde llegan las mentiras y resulta que esas personas les creen. O sea, yo trato de decirle que eso es mentira, que eso no es real. Y entonces ella está contenta porque los números se los entrega la inteligencia artificial. Díganme, válgame Dios. Entonces usted no puede estar creyendo ese tipo de mentiras. Entonces eso no existe, vuelvo y se los repito. Se pueden hacer proyecciones para ciertas horas. Pensar, como les digo, que este número va a salir en tal horario de 4 a 7, de 9 a 12. O de pronto para las 9 de la mañana yo puedo pensar que van a salir 4, 3, 4 números. Pero el número es a un dato que yo se refiere, entiendo yo, que es un solo número para una hora determinada. O sea, ¿usted cree que de verdad eso existe? Vamos a iniciar con nuestros pronósticos para hoy y vamos a estar profundizando un poco más en los siguientes videos sobre este tema. Porque la verdad me parece que en pleno 2023 ya no deberían existir personas que se dejen vender este tipo de ilusiones. O sea, tenemos la ilusión de ganar dinero, pero tampoco así. Tampoco así, entiende. Entonces, el día de ayer estuvimos acertando el número 6 rana en la granjita. Luego el número 25, la verdad fueron pocos los pronósticos acertados el día de ayer, únicamente dos. Esperemos tener mejor suerte el día de hoy. Así que bueno, vamos a iniciar con el número 34 venado. En este tipo, en este video vamos a hacer algo, un ejercicio. Yo más o menos les puedo indicar, preferiblemente para que la lotería me gusta. Sin embargo, usted lo va a jugar por la que a usted le guste. No porque yo diga que va a salir por aquí, es porque va a salir por ahí. Yo puedo esperar que un número salga por cierta lotería. Como he dicho, en una oportunidad les dije, me gusta el número 9 para salir en otro activo. Y salió en otro activo, pero la hora. La hora no la puedo decir, porque no me la sé. Otro día les dije, les regalo a Venezuela el número 3. Cien pies salió por el otro activo y salió por la granjita. Y les dije, no lo vayan a dejar escapar por la granjita. Porque me gustaba por el otro activo y salió por la lotería. Otro día les dije, el número 4, me gusta para salir en otro activo. Y salió en otro activo. Pero ya sería un atrevimiento de mi parte decirle, jueguenlo a las 9 de la mañana porque va a salir a las 9 de la mañana. Eso no existe. Eso no existe. Vamos a iniciar entonces, como les digo, con el número 34. Y preferiblemente, lo voy a estar esperando por loto activo. El número 15, zorro. Nuestro segundo dato. Este número también me gusta mucho. Más para loto activo. Pero igual, como les digo, pueden salir por la granjita también. Bien, seguimos con el número 4. Número 4. El número 19, chivo. Me gusta más para la granjita. Número 3, cien pies. Me gusta más para la granjita. El número 18, preferiblemente también para la granjita. El número 29, elefante. Me gusta más para loto activo. Y finalizamos con el número 22. También me gusta para la granjita, preferiblemente. Preferiblemente. Por ahí hay personas que se dedican a dar datos por horas. Pero se cruzan a veces las horas. Entonces, preferiblemente vamos a ver si acertamos las loterías que les acabo de indicar. Vuelvo y las repito. Preferiblemente. Quiere decir que pueden salir por cualquiera de las dos. Entonces, número 34, número 15, número 4, número 19, número 3, número 18, número 29 y número 22. Y por último, escuchen lo siguiente. Hay un numerito que les acabo de mencionar. Que me gusta muchísimo para salir en loto activo. Este número, el día de ayer, estuvo saliendo dos veces en loto activo RD. Esa es la pista que les doy. La última vez que lo di, este número respondió al llamado que le hicimos acá. Así que esa es la segunda pista. Entonces, bueno, ese numerito lo voy a esperar para loto activo el día de mañana. Y bueno, ese regalo se lo voy a dejar a manera de pista. Así que ustedes, bueno, con esas pistas que les acabo de dar, traten de adivinar cuál es el número. Y bueno, no siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Gracias. Gracias.